Hoy en las chocoaventuras de Epsilon me encontré con este men que tiene una torre descompuesta como al parecer están todas las torres de Hyrule y adivinen quien la tiene que reparar, claro que si, su mecánico eléctrico y fontanero de cabecera Link en persona, así que me dispuse a ayudar a este pobre hombre porque si no lo iban a despedir y voilà, torre reparada. Esta torre nos va a servir para continuar con nuestra aventura a través de Hyrule, encontrando los demás recuerdos que están perdidos por ahí. Ah, y pelé con un golem, pero ya llegaremos ahí. Salveme, no quiero que me caiga un rayo. Eh, tranquilo, Sonai, toma. Toma, adiós. Una tarea más completada por Epsilon Game X. Que no me caiga un rayo y vamos por la Nintendo Switch y después de ir por la Nintendo Switch, le guachamos de aquel lado, ¿qué dices? ¡Ay, mira! ¡Le atiné! ¡Le atiné, banda! ¡Excelente, excelente! Guada partida, antes de cualquier cosa. Antes de que ocurra cualquier desgracia. ¡Ay, mira lo que me encontré! ¿Está buscando los recuerdos? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo ha pasado del juego? Desde Breath of the Wild, no estoy seguro, ¿eh? Creo que no se ha dicho. Según las conversaciones que he tenido, no se ha dicho. Pero no demasiado. Pude echarle un vistazo rápido. Sin duda, esta tecnología es de otra época. Aunque quizás sea posible reparar la función de transporte. Quiero examinarla un poco más. ¿Me la prestas? ¿Pues la qué? Quédatela. Te lo agradezco, Mineru. La examinaré. Entonces, ¿estás convencida de que vengo del futuro? No tengo ninguna duda. Y dime, hermana, ¿habrá algún modo de hacer que Zelda regrese a su propia época? Me imagino que fue la piedra secreta lo que te permitió viajar en el tiempo. Las piedras son artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Mi poder permite que mi espíritu abandone mi cuerpo. En el caso de Rauru, su poder luminoso aniquila el mal. Y Sonia es capaz de controlar el tiempo. De ti emana no solo el poder de la luz, sino también el del tiempo. Pero parece que tu piedra solo amplifica este último. El poder del tiempo. En todo caso, la piedra solo potencia lo que ya existe. De ti depende desarrollar y dominar ese poder. Pero, si no sabes cómo usarlo para regresar a tu época. En las leyendas de las piedras, se menciona un hechizo llamado draconificación. Dracon, quien engulla una piedra, se convertirá en un dragón perene y obtendrá la vida eterna. ¿Cómo? Un ser inmortal podría acceder al tiempo de forma distinta. ¿Insinúas que podríamos aprovecharnos del hechizo de algún modo? Así es. Sin embargo, la leyenda dice algo más. Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser. Y por ese motivo es un hechizo prohibido. Creí que ese hechizo nos daría pistas para averiguar cómo viajar por el tiempo. Pero de poco nos sirve si requiere semejante sacrificio. Siento no poder ayudar más. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Sabes qué? Quizá puedas tratar de entender mejor tu poder. A lo mejor así descubres una nueva pista. ¿Y si dejas que Sonia te enseñe a utilizarlo? ¿O sea que Zelda se va a hacer atemporal? ¿Me estás diciendo que si Zelda logra controlar su poder, se haría completamente atemporal? ¿Es lo que me estás con Tyner? Pero se tiene que convertir en un dragón. No me digas que es uno de los dragones que están volando. ¿Eldra? ¿Farodra? ¿Nydra? El dragón del cielo. Hay un dragón en el cielo. ¡Hay un dragón en el cielo, banda! No manchen. No manchen, no manchen, no manchen, no manchen, no manchen. No, 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 no. A ver, a ver. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos por un momento. Vamos a calmarnos por un momento. ¿Ok? Vamos a respirar. Vamos a meditar en lo que acaba de suceder. En lo que acaba de acontecer. el geoglifo que tenía forma de Nintendo Switch y nos mostraron el recuerdo de Zelda de la Nintendo Switch. Allá arriba hay una espada maestra. ¿Sí lo ven? ¿Saben ustedes qué significa eso? Que si vamos al geoglifo de la espada maestra probablemente nos van a mostrar qué carambas sucedió con la espada maestra. Esa es la situación. Vamos a ver el recuerdo de la espada maestra para ver qué pasó. Si vamos a llegar allá... Híjole. Me siento mal, banda. Me di como un vil sicario ahí. Le caí del cielo y lo maté antes de que siquiera pudiera decir. ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo? Cálmate. Caemos aquí. ¿Para qué caemos aquí? Porque quiero ir a lo alto. ¿Qué es esto? Sable soniano. 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 Se me lleva para arriba, ¿no? Subiendo, subiendo. Aquí. Me encantaría subir un poquito más, pero creo que ya no se va a poder. A menos que arriba haya algo más. Déjenme ver. Déjenme ver qué hay arriba. Y luego ya guachamos si vale la pena. Elizabeth, ya estás por acá. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida a los Twitches. Ahora sí. ¿Qué? Cuarto. Ahí está. ¿Cobrecito? ¿Cofrecito? Le hiciste el combo de la cartera y el celular. ¿Qué es eso que acabo de agarrar? ¿Qué es eso que acabo de agarrar? Pequeña piedra que dejaron atrás los sabios al sostenerla en la mano. Puedes recibir la resolución de estos y el vínculo que te une a ellos. ¿Cómo? ¿Pero qué significa eso? Mi no comprende. Mi no comprendo. Piñón iliano. Ándale, esto es nuevo. Crecen los árboles de todo Hyrule debido a su alto contenido oleoso. Arde con suma facilidad. Arrójalo al fuego para avivar las llamas. Órale. Es la primera vez que oigo de un objeto como este. Debe ser complicado de encontrar porque en todo lo que llevo jugando no me había encontrado ni uno. Yo voy a venir para acá. Voy a agarrar unos cuantos de... ¡Ándale! Si pongo un planeador ahí correría mucho peligro. A ver, planeador. Le ponemos una batería. Aerodinámico. Ahí estamos. Ahora, esto lo vamos a poner así. 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 Apuntando hacia allá. Así. Y así. Y así. Ahora yo me subo. Lo prendo. Y hago esto. Ecole. Volaré. Oh. Cantaré. Oh, 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 oh. Turú. 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 Y volando, volando, volando. Me encuentro meneando el culito así. Y volando, volando, volando. Yo voy a llegar. Allá vamos. Allá vamos. No teman, amigos. No teman. Confío en que podemos llegar. Confío en que sí podemos llegar. No, se va a romper esta miel. No te rompas. No te rompas. No te rompas, por favor. Todavía falta mucho. No puedo creer que se va a romper. No puedo creer que. Se rompió. Oh, oh. Se rompió. Oh, oh, oh. Hola, mi amor. Sí. Aquí tienes. De nada. Oh, oh, oh. Un lugar seguro. Mira, ahí hay una torre. Ah, chispos. Allí está el recuerdo, de hecho. Vale. Ahí no. Verde. No. No. Vale. Llegamos aquí tranquilamente. Nos hemos salvado. Nos hemos salvado. Estamos agradecidos. Ahí tenemos un santuario. Allá hay una torre. Me lo llevo. Parece que estamos en una zona donde está haciendo calor. Claro, es normal porque estamos cerca de la montaña Goron. Se acabó. Mira, estos mini misiones en las que tienes que ayudar a este pequeño compa a detener ese letrero y te las tienes que ingeniar tú con los materiales que tienes aquí. Te los inventas tú. La manera en la que le vas a ayudar, ¿no? Entonces, yo por ejemplo hago esto. ¿Creen que eso sostenga el letrero? A ver. Déjenme ver si esto se le va a caer. Uy, no. Sí, funcionó. Funcionó. Puedes juzgar el diseño, pero el resultado al final es lo que importa, ¿no? Tampoco no puedes intentar aplicar la arquitecta, ¿no? Y tratar de hacerlo perfecto, que quede todo cuadradito y la fregada. Pero al final la misión consiste en detener el letrero para que él lo pueda clavar al suelo. Pero mira, seamos sinceros, él tampoco va a hacer una chamba muy bien que diga... ¿Qué es esta chamba? ¿Qué es esto? ¿Qué forma de clavar al suelo es esta? Mira, por ejemplo, aquí tengo que cruzar hacia donde está esa torre. Tienes montones y montones de métodos para cruzar. Puedes intentar poner un avión. Puedes tratar de hacer una especie de lo que quieras para cruzar. Personalmente, prefiero hacer... ¡Y voilà! Lo tengo. Resuelto. Muy buenas. Volvemos a ver, no sé. Ah, disculpa, pero la torre de mapeo no está funcionando ahora mismo. ¡Ay, qué sorpresa! Quería repararla, pero me está costando bastante. ¿Qué podría haber estropeado en la torre? Me voy a subir a esta. ¡Hola, Epsi! ¿Cómo estás? Bien, Brian. ¿Tú qué tal vas? Uno con dislexia y ese puro nombre. ¡Eh! Vale, ahí está. Y no te vas a aburrir porque tiene tantas cosas que hacer. ¡Ay, Dios! Ah, vale, ya. ¿Qué es lo que le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le hacer? ¡Un, dos! Ok. Lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Agarramos esta cosa. La volteamos así. ¡Oh, oh! Ok. ¡Ay, por favor! Ahí está. Ya lo hicimos. Pero mira, por si las moscas, no voy a hacer la de malas que se vuelva a obstruir. ¡Ah! Lo hicimos. Vamos por ese, güey. ¿Cómo no disfrutar si está hermoso el juego? Igual que el streamer. No empiece, man. No empiece a chiviarme. Me acuerdo que yo te conocí por el primer video de la serie de Spider-Man 4. Excelente, joven. ¿Cómo conseguiste la túnica del héroe? La túnica del héroe. ¿Quieres que te diga dónde está? Mira, si quieres, mira, no te voy a decir en dónde está. Pero sí te voy a decir dónde, dónde te dicen cómo conseguirla. Ve a la casa de Link, la que era su casa en Bread of the Wild, y detrás de su casa hay un pozo. Entra a ese pozo, lee el libro que está en la mesa. Lea el libro que está en la mesa. Y sabrás cómo se consigue la túnica del campeón. Allá hay un colo. Me queda clarísimo que allá hay un colo. A ver, banda, tenemos aquí el recuerdo. ¿Están listos para contemplar a Celdita? Híjole, como este recuerdo me diga dónde está la espada maestra, porque si la espada maestra se fue con Zelda. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Lo que se viene. Lo que se viene. Conozco ese lugar. De algún modo logramos confinarlo. Link, es tan poderoso. ¿Y si no logras vencerlo? Ese es el Templo del Tiempo. ¡Ay, mira! Es cuando mandé la espada. ¡Ay, Dios! Oye, el sonido El sonido Mi espada Mi maestra ¿Oyeron el sonido? Pero, ¿cómo es posible? Ese sonido De modo que, ¿Link está bien? Viajaste a través del tiempo Y llegaste a mí para que te reparen Zelda Estoy seguro de que estás aquí por un motivo Aunque desconozca cuál es Ahora sé lo que debo hacer Sí Algo de lo que solo yo soy capaz Vamos a vencer Quien se transforme en dragón deberá renunciar A la esencia de su ser Debo renunciar a mi esencia Link ¿Debes buscarme? ¿Debes buscarme? Se actualizaron los recuerdos de la aventura En efecto es gaming Sí, sí, sí Estoy empezando a creer Porque no existía ese dragón Había tres dragones Estaba Eldra Estaba Farodra Y estaba La, eh, este Naidra El otro dragón yo jamás lo había visto Pero claro, el otro dragón está en el cielo ¿Y esto cuánto tiempo no va a llevar? Eh, me surge una duda A ver, me surge una duda Si Tears of the Kingdom hubiera salido el año pasado Hubiera cambiado el juego del año Verde, no tengo ni idea No tengo ni la más Ay, mira, es el men Es el men de los emblemas de fantasma No sabría decirte si habría cambiado el juego del año A ver, tomando en cuenta que el ganador del año pasado fue Elden Ring Y Elden Ring es un juego Que existió Por inspiración de The Legend of Zelda Breath of the Wild Wow, pues Podría, eh Podría haber vencido a Elden Ring sin duda Hay una Hay una posibilidad de que sí pudo haber ganado el juego del año Pues ya sabes, en cuanto consigas algún emblema fantasma Ven a verme Blablabla A ver Venimos con él Venimos con él Y hagamos un intercambio A ver, quiero saber qué me da ¿Qué tesoro me das? Máscara de Moblin ¿Ustedes qué dicen? ¿Me servirá de algo eso? Bueno, al final creo que es para lo único que sirven Entonces Pues se las voy a dar Al fin y al cabo Al fin y al cabo creo que es lo único para lo que sirven los emblemas de fantasma Hola, me apareciste en TikTok Me gustó tu forma de hacer stream Nueva seguidora Muchas gracias, Jamie Bienvenida a los directos acá por Twitch Muchas gracias por pasarte acá a dejar tu follow Bienvenida a los streams de Epsilon GameX Este año sí lo gana sin problema, dice Kevin Kevin está completamente seguro de que gana, eh Kevin está segurísimo de que gana Oh, siento que mi cuerpo se llena de poder Sí, pero no Seguramente es un pedo Vale Tenemos la máscara de Moblin Ay, me va a dar unas uñas de Inox creo Digo de... No, sí, de Inox Te daré tres unidades de este tesoro Cambio de dos emblemas de fantasma Nah, no me gusta ¿Tres uñas de Inox? Como que no voy a esperarme a ver si los rola A ver si de repente como que rola los... Los premios Puede que sí, puede que no Apoyo a Kevin, dicen acá ¿Tú también crees que va a ganar sin broncas el Game of the Year? Cada vez te va dando mejores cosas ¿En serio? Mira, dragón Dragón, 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 dragón Quiero saber qué dragón es ese Dragón blanco ¿Dragón blanco? Eldra ya desde el juego anterior Ya pasaba por ahí Si ese dragón Ese dragón ya salía desde el Bread of the Wild Y siempre pasa por ahí Pero el otro, ¿no? El otro dragón El dragón blanco no estaba Entonces Si estamos hablando De que Zelda Se hizo atemporal Si Zelda se hizo atemporal Y para hacerse atemporal Para hacerse atemporal Viajó Digo, ¿se tuvo que transformar en un dragón? Y el único dragón que no estaba Es ese Y luego aparte Cuando deja la espada No sé si se acuerdan Pero cuando deja la espada Que se acuerda de lo de ser un dragón Ofrecen en el santuario el cristal Que señala la luz Y te otorgaremos la luz Que aleja el mal Cuando Zelda descubre Cuál es su propósito Y se acuerda lo de que Convertirte en dragón Y todo Zelda dice Link Debes buscarme Si se acuerdan, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? Por favor, díganme que si se acuerdan Epsilon ¿Donde conseguiste la túnica que tienes Había un arco y un escudo? ¿Los recogiste? No No, no los recogí, hermano Solo agarré el escudo No vi ninguna Digo, solo agarré la túnica No vi ningún arco Ni ninguna espada Ningún escudo Ni ningún arco Digo Wow, mira esa torre Es como una torre celestial ¿Por qué presiento Que tengo que pelear Contra esa cosa? Verde Verde, 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 verde Verde, verde, verde En el cristal ¡Ay Dios! En el cristal ¡No! ¿Ahí? Ok Ándale, ya se cayó ¡Ay no! Se regenera Cristalito, dime tú ¡Ay Dios! ¡No! 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 Vale Por un momento Pensé que ya estábamos perdidos Pero no ¡Ay Dios! Ándale De rodillas De rodillas Ándale Ándale ¡Oh! Ándale ¿Qué hubo? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Qué pasa si te aviento Una flecha Con Un ámbar Creo que le incremento El daño Muy bien Pero ahora ¿Qué pasa Si te aviento una flecha Con uno de estos? Ándale ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Adiós Acabamos de vencer A un golem Acá viene épicamente Un golem Sonianio Sonananio Esfera energética Sonan Materiales Materiales ¿Qué es esto? Creo que es para ponérselo A un arma ¿No? Como el corazón Del Del Talus Pero No tengo Ningún arma Y ahí El gran problema Y ahí El grandísimo problema Que yo no poseo Ningún arma A la que se le pueda poner Esa cosa Así que ¿Valiendo que X? ¿O no valiendo que X? Criocéfalo Ignocéfalo Vale Voy a separar este Vamos a hacer combinación Ahí estamos Listo Hecho Verde ¿Cómo le voy a hacer Para llegar hasta allá? Obtendremos respuestas A mi pregunta Combínalo Sí, llámelo Es una motosierra Algo así Es como una especie De triturador Huesos Una especie De triturador De huesos O algo Por favor Por lo que más quieras Te lo suplico No actives todos No, que no se caigan Eso no salió Como yo esperaba Eso definitivamente No salió Como yo esperaba Tengo que ponerle Sí o sí Uno de cada lado Porque si no Se va todo Se va todo Creepy Por donde se le da La gana Vale Ahora sí Va parejito Va parejito Llegamos aquí Luego Este Lo ponemos Justo acá Justo acá Por favor Por favor Por favor Es todo lo que te voy a pedir Jamás te he pedido nada Jamás Ponemos esto Ponemos esto Ponemos acá Eso 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 Tilín Sí se pudo Ya la primera Sí se pudo Banda Ya la primera No manchen Qué bárbaro No voy a llegar A ninguno Ahí está el cochino Dragón Ese Ahí está el cochino Dragón Ese Necesito Un buen pedazo De flecha Si quiero vencer Ese dragón Cosa que no tengo Todavía Tengo 13 13 miserables flechas Y luego Con el arco Que tengo Tampoco Tampoco es que Vaya a servir mucho El arco De caballero oscuro Con un montón De flechas Estaría good Claro Me encantaría Tener ese arco Desgraciadamente Lo que tengo Si tuviera un arco De esos Si tuviera unas 50 flechas Un arco De esos Y unas 50 flechas Yo creo que sí Nos lo andamos Reventando al dragón Ese Mira esto es un colo Definitivamente un colo Creo que En todos Los geoglifos Por lo menos En todos los que Ha agarrado hasta ahorita Hay al menos un colo Ahora Donde está La cosa esa Que estamos buscando Yo creo que va a estar Para acá No Para acá no está ¿Qué tienen que ver Los cangrejos Con el pasado De Zelda Ah y aquí está Ya lo encontré Venga Vámonos Se viene el recuerdito Se viene el recuerdito Sabroso Simón Disculpa Vato No te apures No te apures Ceviche Es un recuerdo Es un recuerdo De cuando Zelda Se echó un ceviche En el pasado Se aventó un ceviche Con el antiguo rey De Hyrule Y de eso trata El recuerdo ¿Por qué el caballo Trae eso atrás? Es un arnés Para jalar carretas Hermano Pero no se lo quite Se lo puedes quitar Majestad Sonia ¿Es cuando murió? No Al fin La piedra secreta Está en mis manos La piedra Su poder recorre mis venas Su poder recorre mis venas No ma Centaleones y todo De ahí salió todo, la luna carnicita ¡Zoria! Demasiado tarde, Raul Diste por sentado Que el poder de los dioses era tuyo Creías que era tu derecho Pero ahora es a mí a quien pertenece Ella fue Quien pagó el precio por tu inmensa arrogancia Creíste poder controlarme Y ahora tu error te costará la vida, Raul La reina lo necesita La reina lo necesita No manches, no manches. No te pases de lanza, man. Porque siento que la batalla final contra Ganondorf va a estar demasiado difícil más que en el juego pasado. ¡Pero va a estar épica! ¡Va a estar épica! No importa si es la pelea más difícil del universo, va a estar épica y eso es lo que vale la pena, man. Eso es lo que vale la pena. ¿Qué Zelda es? Es Tears of the Kingdom. ¡Bro! ¿Viste eso, Kali? ¿Viste eso, Kali? ¡Sí lo viste! ¡Dime que lo viste, Kali! ¡Dime que lo viste! Por favor, por favor. No me lo creo. Está, me atrevo a decir, ahora que acabo de ver esto, me atrevo a decir sin temor a equivocarme que de todos los enemigos que han tenido todos los de Legend of Zelda, el enemigo que tú quieras, ¿vale? Cualquier Ganondorf en todas sus formas, cualquier Ganondorf de otros Zeldas, de todos los enemigos que ha tenido cualquier de Legend of Zelda, este se los lleva de calle.